El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron, Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, Esto os hace vacilar, y si vierais al Hijo del Hombre, subiera donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y vida, y con todo algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio, quienes no creían, y quién lo iba a entregar. Y dijo, Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás, y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, Comenta San Agustín, ¿Nos alejas de ti? Danos otros igual que tú. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mirad cómo comprendió esto Pedro con la ayuda de Dios y confortación del Espíritu Santo. ¿De dónde le viene esta inteligencia si no de su fe? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque tú das la vida eterna en el servicio de tu cuerpo y de tu sangre. Y nosotros hemos creído y entendido. No entendimos y creímos, sino creímos y entendimos. Creímos, pues, para llegar a comprender. Porque si quisiéramos entender primero y creer después, No nos hubiera sido posible entender sin creer. ¿Qué es lo que hemos creído? ¿Qué es lo que hemos entendido? Creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, que tú eres la misma vida eterna. Y que no comunicas en el servicio de carne y sangre, Sino lo que tú eres. Creemos esto, queridos hermanos. Creemos que Cristo es el Hijo de Dios. Y que Él nos da la vida eterna a través de su cuerpo y de su sangre presente en la Eucaristía. Si creemos, mantengámonos fieles. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con Él. Y aquí está la pregunta, que hoy Jesús también te hace a ti. También vosotros, también tú, ¿quieres marcharte? Creemos que Cristo es el Hijo de Dios, que tiene vida eterna y nos la comunican, nos la da a nosotros. Nosotros, si creemos que realmente sería disparate, ¿no? Luego abandonar a Cristo, dejarlo, ser infiel. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Le decimos con Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos. Sabemos porque creemos. Creemos y sabemos que Tú eres el Santo consagrado por Dios. Y seamos sinceros con Jesús. Jesús, también vosotros queréis marcharos, le preguntó a los doce. Y fíjense, Judas se quedó. ¿Por qué no dijo Judas en ese momento, yo me quiero marchar? Y se quedó Judas todavía. De una manera, como dice el Papa Francisco a veces, ¿no? La hipocresía, ¿no? De una manera hipócrita, externamente, con el cuerpo, se quedó con ellos. Pero ya estaba lejos. Ya de ese momento, Judas se había, con su espíritu, con su alma, se había alejado de Jesús. Le faltó sinceridad. ¿Por qué no le dijo en ese momento, Señor, yo me quiero marchar? No, se quedó. Seamos por eso, seamos fieles. Si queremos realmente a Jesús, si lo amamos, seamos fieles. Mantengámonos fieles en su seguimiento.